Bueno, señores, vámonos al tema. San Francisco de Macorís fue la sede del Foro del Nordeste, una iniciativa impulsada por Listín Diario que se celebró ayer martes en la Universidad Católica Nordestana UDNE. El foro reunió a especialistas y personalidades de la región para discutir alternativas viables que fomenten la integración económica y social entre las provincias de la zona nordeste de la República Dominicana. Durante la actividad se abordaron temas cruciales como el medio ambiente, la economía, la agricultura, la agroindustria, el turismo, el desarrollo y la comunicación. El objetivo principal fue presentar propuestas orientadas al crecimiento y desarrollo de la región que comprenden las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná. El ministro de Economía, Pavel Isa Contrera, destacó en su intervención que la zona nordeste produjo en el 2023 un total de 367 mil millones de pesos, lo que representa un 5.4% de la producción nacional. Este foro busca crear consenso y promover soluciones a los desafíos que enfrenta esta región en favor de su desarrollo integral. Ahí están las imágenes, ahí está Héctor José Griset y bueno, el público que acompañó a este foro, ¿no? Y vamos a la pregunta, ¿considera usted que los foros como el realizado ayer en San Francisco son una herramienta eficaz para promover el desarrollo económico y social en la región? La región nordeste, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Julio, adelante. Bueno, doctor. Señor, todos los foros son importantes y todas las actividades que se hacen. Vi a un Pavel Isa al principio de su intervención muy aéreo, ¿verdad? En la parte que estaba tocando, pensando nosotros en lo que tiene que ser desarrollo nordeste. Luego, al final, se centró en los temas que más nos importaban, porque es magistral en economía, extraordinario economista. ¿Pero qué sucede? Yo lo veo un poco más simple. Se tienen identificados todos los sectores y las acciones que hay que hacer para desarrollar al nordeste completo. Ya se tienen. Él expresa que a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el programa que se llama RUT, tiene identificada un levantamiento. Ahora bien, son estas las obras necesarias para poder desarrollar al nordeste. Son estas las obras prioritarias. Le voy a poner un ejemplo. La provincia de Altagracia aporta el 63% de todo el turismo del país. Y el turismo aporta el 15% del PIB a nivel nacional. Es la provincia que más crece. Y eso es una provincia, la Altagracia. Nosotros en la región nordeste tenemos el potencial de Samaná, de Sánchez, de La Terrena, de Enagua, Cabrera, Río San Juan. Tenemos un gran enorme en materia de potencial de desarrollo turístico. Pero tenemos un salcedo, una hermana Mirabal, con una reserva que se llama Salcedoa. El turismo, ¿conoce el ministro de Turismo el potencial de esa región? ¿Conoce el ministro de Obra Pública la necesidad de hacer la carretera de Montellano? ¿Conoce el ministro o la ministra de Cultura que ahí en el Rucio, en el Saladillo, hay osamentas taínas? ¿O conoce también el ministro de Obra Pública que ahí en la salsa de Castillo hay una carretera intransitable y que se produce el mejor cacao del mundo, que puede ser marca país como referencia? ¿Conoce el potencial que se tiene en los manglares del Bajo Yuna, en la parte norte de todo lo que son los haitíces, el ministro de Turismo? ¿Qué decirle en conclusión? Si se saben las prioridades para desarrollar todo el nordeste, el paso que hay que dar es que los diferentes ministerios y las diferentes direcciones que tiene el Estado orienten su planificación de presupuesto directamente a desarrollar esas inversiones que hay que hacer para poder desarrollar totalmente la región nordeste. E incorporar entonces a todo lo que es el potencial privado, comercial, empresarial, para que ellos puedan sentirse atraídos, que su capital va a estar seguro. Es sencillo. La tienen en su planificación. Tiene el Ministerio de Obras Públicas la planificación de obras prioritarias para desarrollar el nordeste. ¿Tiene turismo en su planificación de presupuesto anual pensado invertir en el nordeste? ¿Lo tiene el Ministerio de Cultura o lo tienen las demás regionales? ¿Eso es lo que hay que hacer para empezar a desarrollar una región? Los consejos y las asociaciones que hay, un espacio muy grato para románticamente perder el tiempo. Claro, yo creo que tenemos que ir a la realidad, a lo concreto y ver lo que hay que hacer. Señores, tenemos un potencial enorme. La provincia de Altagracia aporta el 63% de todo el turismo del país. Habló Fulvio. Óyeme. Sí, sí. Y nosotros tenemos un potencial mil veces mayor con toda la región norte. Y hemos estado olvidados. Y la planificación ha estado olvidada. Quiero decir algo, Amado. Él mencionó algo importante. El 5%, 5.3% del PIB nacional lo produce la región nordeste. La inversión del Estado está cercana a un 20% de inversión de Estado. Ese 5% de todo lo que es la producción nacional está rondando cercana a los 60 mil millones de pesos. Y si ese por ciento que nosotros aportamos de inversión del Estado, que es 20% que el Estado, vamos a sacar el 20% al 60, son 12 mil millones de pesos anual. Bueno, pues esos 12 mil millones de pesos vamos a transferirlo a la región nordeste y vamos a hacerlo en las obras prioritarias que tiene que motorizar el desarrollo. Bueno, señores, ahí. No más preguntas, señor. Habla duro. Yeryan, adelante. Miren, yo creo que si hablamos más se daña. Me excuso con el padre Isaac y la universidad porque no pude participar pese a que recibí la invitación. Un día antes, pero recibí la invitación. Sí, estaba en Santo Domingo, pero anoche, cuando llegué, me lo tiré completito, muy largo, cinco horas y pico, pero bien. Y yo creo que el foro, estoy de acuerdo con Julio en parte, el foro se resume en lo que dijo el padre Isaac. Ahora, cito, crear una agenda regional que permita sacar riquezas a nuestros recursos. Bien. No tiene ningún sentido, cito al padre Isaac, si tuviésemos la región más rica del país, pero los ciudadanos más pobres. No tiene ninguna razón de ser, dice el padre Isaac, que produzcamos grandes capitales si nuestros ciudadanos viven tristes y le faltan los servicios básicos. Subrayo, le faltan los servicios básicos, ¿verdad? Agua, luz, salud, educación. Sigue la cita. El desarrollo ha de contemplar cómo distribuir equitativamente la riqueza. Debe ser integral, debe llegar a todos y para alcanzarlo es necesario planificarlo. Fin de la cita. Estoy de acuerdo con el padre Isaac. ¿Por qué? Porque ese foro que es un punto de inicio debe conllevar la defensa de los más pobres. Y el joven, que para mí fue el más brillante de todos los que participaron, porque vino con ideas concretas y vino a hacer críticas, porque eso es lo que hay que hacer, es crítica. El de Samaná, que fue detallando punto por punto todo lo que no se ha hecho. Dijo, Balaguer fue allá y ofreció tal cosa y nunca se ha hecho. Y todos los gobiernos han ido, no tengo el nombre, porque eran tanta gente que estaban hablando ahí de manera constante. Y él citó al Papa Francisco cuando dice, un desarrollo económico que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados, no es un verdadero desarrollo económico. Entonces, viene aquí, Miguel Franjul, para ser breve, Miguel Franjul propone un observatorio, dice él, un observatorio regional de la integración nordestana para dar seguimiento a las iniciativas que parten de ahí. Y yo me pregunto, atención padre Isaac, para que no se quemen esto y la universidad. Ese observatorio que plantea Miguel Franjul, allá en la capital, va a ir al hospital. Pero hoy que tenemos que ir al hospital, viendo cómo están los pobres. Porque los hijos míos estudian, los míos, los míos, los de Yerian, estudian en colegios y van a clínicas. Pero los hijos de aquellos más, verdad, desfavorecidos por la vida o por lo que sea, es en el hospital que van y cuando van al hospital lo tratan mal. Porque mucha de la gente que está paga por el dinero del Estado, por el dinero suyo y mío, no quieren cumplir. Y entonces, en función de eso, tenemos que ver si realmente es algo integral lo que vamos a hacer. Yo felicito la iniciativa, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no vamos a supervisar, si no vamos a exigir, si no vamos a criticar. De hecho, ayer vi un escrito en las redes sociales de este muchacho que trabaja en la UAS, caramba, se me fue el nombre. Emanuel Aquino, que él criticaba que aquí estamos hablando de desarrollo sostenible, pero aquí se está desmontando todo lo que tiene que ver con la parte de agricultura para hacer construcciones de viviendas y hacer proyectos habitacionales. ¿Y quién le para eso? Si la mayoría de esa gente son sectores poderosos de San Francisco de Macri, ¿quién le va a decir que no? Y adicional a eso hay una ley sobre el uso de eso. Pero miren, aquí hay un bosque aquí, en la salida de Santo Domingo, que eso no se investigó. Hicieron un bulto, pero no se investigó. Que fueron y tumbaron como tres árboles. ¿Tú sabes qué es lo que aparentemente querían hacer ahí? Una rotonda. Una circunvalación. Una rotonda. Y aprovecharon que hubo un ventajón y fueron y le metieron una pala mecánica y empujaron. Aquí hay gente que debería estar presa. Ah, pero como son los que forman parte del country club. No se dijo que fue la sindicatura que hizo. No, yo no sé. El Ministerio Público le corresponde determinar quién fue. En un momento se manejó esa idea. Porque hubo una pala mecánica. Se escuchó eso. ¿Cómo es esa pala mecánica? Pero qué casualidad que lo haga frente a la urbanización del actual senador. Entonces parece que si vamos a hacer las cosas, tenemos que hacerlas bien. Y tenemos que quitarnos las caretas y enfrentar los males. Porque los males son los que le hacen daño a la sociedad. Miren, ayer yo hice un comentario que va por la misma línea de lo que ha dicho Fulvio. En realidad aumentaron las críticas con relación al foro, la manera de organizarlo y eso. Pero yo voy a decir lo mismo que dije cuando se nombró el primer tribunal constitucional. Pero esos son políticos, esos son dirigentes de partidos. Que ellos, ¿qué? Todo el mundo criticándolos. Alguien me preguntó y dije, bueno, pero lo tenemos por primera vez en la historia jurídica del país. Tenemos un tribunal constitucional. Y la prueba de lo que pasó en el constitucional, sobre todo, el único que no fue criticado en ese momento fue don Milton Wright. Y la prueba está ahí. No, fue criticado porque era político. Recuerda que era un dirigente del PRD. Y decían que era un político. No lo atacaron tanto como a, como se llama, al reformista que falleció hace poco. Bueno, la cuestión, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo decía ayer, esto es un tubo de ensayo. Ahora lo que tenemos nosotros que hacer es, conociendo, partiendo, vamos a partir de la información que brinda el ministro de Economía y Planificación. Trescientos sesenta y siete mil millones de pesos. Cinco punto cuatro por ciento de la producción nacional la realizamos nosotros en esta zona del país. Tenemos que trabajar en consecuencia. Ahora, ya terminó el momento de hablar y vamos a actuar. Y vamos a organizarnos de la mejor manera para pedirle al gobierno eso que decía Fulvio. Tenemos que retornar esa producción en una gran medida, en una gran parte, a la región. Tenemos que resolver, por ejemplo, el caos del tránsito que hay en Samaná. Ahora, por ejemplo, tenemos que resolver la situación del municipio de Sánchez. Cuando usted llega a Sánchez, usted siente que está en una ciudad vieja. Pero lo mismo de Nagua, catorce años. El que habló por Nagua dijo que está todo bien. Pero el malecón de Nagua, el mismo decía, catorce años, catorce años, dijo él, y no lo han podido. Por suerte está en YouTube. Vayan y escuchen al expositor de Nagua. Ese habló maravilla. Dije, pues, en Nagua no hay que hacer nada. Saquen a Nagua del foro, pues, no hay que hacer nada. Un pueblito feo. Lo más importante ante todo esto es, ¿qué entidad es la que va a intervenir directamente? Ahí es que va mi comentario. Directamente con la planificación de Estado para incorporar las obras prioritarias en los diferentes ministerios y direcciones. Pero mira, ahí es que va dirigido mi comentario cuando me toque el turno. Porque hay una cosa, doctor. Mira. Hay una cosa, doctor. Déjeme decirle algo porque estoy un poco alterado con el tema. Porque hemos tenido posibilidades y no las hemos aprovechado. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Entonces, el potencial turístico que tiene la zona norte del país es envidiable en cualquier país del mundo. Claro. San Francisco de Macorís con esa vía de comunicación hacia el norte en 45 minutos va a ser una ciudad diferente, totalmente diferente. Y esa zona norte hay que desarrollarla junto con sus gentes, pero hay que tener a esa figura interviniendo directamente en los presupuestos nacionales y en los presupuestos de cada ministerio y cada dirección. Mira, déjame redondear lo que venía diciendo para darle paso a Carolina. Yo decía, yo pienso que ahora lo que hay que hacer básicamente es entender, comprender el punto donde estamos como región. Tenemos que hacer una alianza regional, una alianza regional entre nosotros. Y luego, esa alianza regional tiene que hacer una alianza con el gobierno central, sincerar las inversiones, sincerar las obras, sincerar el desarrollo de la región, pero hacerlo a calzón quitado. Es decir, que no sea una promesa política, una promesa de campaña, nada de esa vaina. Es que aquí hay que hacer, aquí hay que resolver el problema de la carretera Controva, San Francisco Controva, hacer las cuatro carriles, por ejemplo. Aquí hay que resolver el problema del tránsito vehicular en San Francisco de Macorís. Aquí hay que resolver el problema de la carretera Naranjo Dulce. Aquí hay que hacer esta, esta y aquella obra. Eso es lo que hay que hacer. Y exigírselo, pero no con huelga, ni quemadera de goma, ni perdiendo trabajo un día, nada de eso. Pero hay que llegar a convencerse de eso. Santiago no hace nada de eso y ha conseguido todo lo que se ha propuesto. Pero es porque hay una alianza. Lo que ha venido diciendo Yerian hace tiempo, no hay liderazgo de aquellos que pueden poner en jaque al gobierno si es necesario, que es el comercio organizado. No lo han hecho. Entonces ese comercio organizado tiene que entender eso. Y nosotros, la sociedad civil, tenemos que hacer una alianza con todos los sectores, con la finalidad de lograr que eso se cumpla. Déjame presentar a Francis para que entonces tú entres con lo que debes decir. Adelante, Francis, buenos días. Buenos días, Julio Yerian. Buenos días o buenas noches. Buenas noches. A todos los televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bien, Carolina. Mira, hay algunos aspectos que es lo que básicamente queremos plantear en este comentario. En una de las exposiciones, la del padre Isaac, fue dirigida totalmente a lo que tiene que ver con la unificación regional, a una visión integral de toda la zona, de lo que se necesita hacer. Algo que citaba Fulvio en la parte final de su comentario, que es lo que nos interesa saber, cómo nosotros vamos a canalizar y lograr que esos aspectos que se buscan desarrollar se puedan hacer en conjunto y a través del gobierno o de cuáles instituciones. ¿Cómo vamos nosotros a lograr que las áreas que se planteaban comunicación, agroindustria, turismo, cuáles más, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las provincias? Venimos a San Francisco de Macorís, que es la que nos compete. Por ejemplo, con el tema del turismo. San Francisco de Macorís, lamentablemente, no tiene esa explotación turística, ni siquiera con la iniciativa de la declaratoria de una provincia ecológica, con esa comisión de la cual tú formas parte, Fulvio, no han podido hacer nada. Porque por todo lo que hay detrás de esto, se toma 20 años. Pero en el principio, en principio, no han habido cosas que tú puedas decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo, estos son los pasos que estamos dando para que se reflejen resultados mínimos. Entonces, venimos, continúo con el tema turismo. Tenemos a Nagua, a Sánchez, a Samaná, a San Francisco de Macorís. ¿Cómo vamos nosotros a lograr canalizar y unificar, que es lo que se supone que se busca con este foro, la integración de las cuatro provincias, lograr avances importantes en esta área? ¿Cómo es que se va a hacer? Esto creo que es lo más importante para nosotros poder, en un momento determinado, pues decir, bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos de esa integración de todas las provincias. Con el tema, por ejemplo, de la agroindustria, Fulvio hablaba de números importantes, de producción y de aporte que nosotros hacemos al Producto Interno Bruto. ¿Cómo nosotros vamos a canalizar desde la provincia de Duarte, Sánchez, Samaná, Nagua, lograr un crecimiento importante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la tecnología? Con que se agreguen más ciudadanos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la agricultura. Las carreras que tienen que ver con agronomía en la República Dominicana y aquí en nuestra UAS están por el suelo. O sea, ¿qué nosotros vamos a hacer para que esto tenga un repunte importante? ¿Nos vamos a acercar al gobierno central? ¿Nos vamos a acercar, por ejemplo, al Instituto Nacional, ¿cómo es que se llama? ¿El de Agricultura? ¿Es un instituto? ¿El Instituto de Agricultura? No, no, no. ¿Ministerio de Agricultura? ¿Cómo vamos nosotros a lograr unificar que estas provincias con el Ministerio de Agricultura logren impulsar aspectos que tenemos nosotros que mejorar en agricultura? Es la forma en que se va a hacer para lograr los resultados. Cierro diciendo. Bien. La iniciativa ya es ganancia. Si bien es cierto que los foros que quedan en teoría, que esto y demás, y todo lo que quizás podamos nosotros criticar de esto, ya la iniciativa es como buena. Lograr que en la provincia cabecera, pues, vinieran representantes a nivel nacional, que estemos en la palestra, que estuvieran la Sociedad de San Francisco de Macorís, porque ahí estaba el comercio. Ahí estaban representantes de diferentes áreas de nuestra ciudad. Ya vamos ganando ahora. Lo importante es que en lo adelante nosotros podamos observar beneficios o logros de esta iniciativa, que no quede solo en la teoría. Porque vayan de una vez al hospital, de una vez, vayan al hospital a exigir. En 22 minutos abre la farmacia San Miguel. Cuando regresemos, vamos a escuchar a Francia. Al de Nagua. Al de Tenares. Y al Arenoso. A estos hospitales. No, no. Aquí, a las Guaranas.